Reuniones multitudinarias de feministas de pañuelo verde que toman taxis en épocas macristas donde no hay dinero al ataque, en la esquina de Agüero y Santa Fe. Digo, ya, son cuestiones categóricas. El laburante no vive así. El laburante no vive de tomar taxis, no vive de comer en McDonald's. Y la verdad que el chamuyo se les viene cayendo hace rato.